Desde su sede de trabajo en Washington, Estados Unidos, llegó a Cienfuegos la doctora Roberta Caiceta, asesora por las Organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud en Vigilancia, Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles. Sobre el tema actualizó la experta durante la jornada de clausura en la Convención Aniversario 44 H. Gallo. Hay una carga increíble en todos los países. En general está entre 70 y 80% del total de muertes, de defunciones en los países. Entonces, marcada especialmente por enfermedades crónicas, por diabetes, por respiratorias y también por cáncer. Lleva y causa en las poblaciones, no solo los aspectos de respuesta del servicio, pero el aspecto humano. Lo difícil que es llevar una vida o estar apoyando a una persona que está viviendo con estas condiciones. Entonces, cuanto mejor identificarnos, mejor buscarmos tratar y las acciones de promoción de la salud, vamos a evitar que estas personas se enfermen. Una alianza de trabajo le acerca Cienfuegos durante la implementación de la encuesta a Estet Panamericano, que por 14 semanas estudiará la incidencia de las enfermedades no transmisibles y los factores de riesgo asociados en una muestra de la población. Especialmente estamos ahí detrás de aprender sobre información de hipertensión, de diabetes, que nos ayudan a tener un panorama más general de la salud de la población en la fase adulta. Queremos tener elementos que nos ayuden o que ayuden a las autoridades locales a tomar decisiones con relación a mejorar la salud de las personas. Será Cienfuegos la única provincia que se inserta a la investigación y Cuba, el primer país donde se desarrolla el proceso. Tener esta información nos va a ayudar a pensar mejor cómo vamos en los ciclos de vida, cómo está afectando a la gente estas condiciones. Pero más especialmente nos ayudará a entender la población que está viviendo no solo con diabetes, pero aquellos que tienen diabetes, aquellos que tienen hipertensión, o sea que no están viviendo solo con una condición. Los que están lidiando con sobrepeso y obesidad, ¿no? Cómo este combinado de condiciones está afectando a la salud de la gente, ¿no? Y cómo podemos mejor actuar. Y no quiero dejar atrás el tema de la salud mental, que ha sido muy ocultado por mucho tiempo, pero es un tema latente, es un tema que lo aprendemos y vimos muy de cerca durante la pandemia. Retos que de manera conjunta asumirán expertos de las Organizaciones Panamericanas y Mundial de la Salud para profundizar en lo referente a las enfermedades no transmisibles desde Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur.